¿Quién carajos es el Diablito Echeverry, el niño 10 argentino que acaba de humillar a Brasil con triplete en el Mundial? Una de las rivalidades más épicas en el mundo del fútbol, escribía un nuevo capítulo en los cuartos de final del Mundial Sub-17. Brasil y Argentina saltaban al campo del Estadio Jakarta International con dos planteles plagados de jóvenes que aspiran a convertirse en los nuevos ídolos del futuro. Pero entre todos ellos, uno. Uno estaba usando la mítica camiseta con el 10 en la espalda. Una que está reservada para los más grandes ídolos del albiceleste. Riquelme, Aymar, Maradona, Messi. Y ahora, Claudio Jeremías Echeverry estaba a solo 90 minutos de poner a todo su país preguntándose ¿Pero de dónde diablo salió este genio? Claudio Echeverry nació el 2 de enero del 2006 en Chaco, Argentina. Dio sus primeros pasos en el club de su barrio, el Deportivo Luján, jugando en canchitas de tierra contra otros equipos de la zona. Pero desde entonces, Claudio tenía una sola meta en la cabeza. Convertirse en jugador del equipo por el que hinchaba él y toda su familia, el club atlético River Plate. Era tanta la ilusión del niño que había construido un santuario en su habitación con recortes de revista, fotos, posters y los colores de su más grande pasión. Yo amo a River y si me llevan algún día voy a jugar en la primera. Solía decir. Y un día su deseo se cumplió. Dos visores de River Plate quedaron maravillados con el talento del joven Claudio, tratando de llevárselo toda costa. El problema es que con solo 10 años, Claudio debía de tomar la difícil decisión de alejarse de sus padres para ir a perseguir su más grande sueño. Con mucha valentía, en 2016 viajó hacia Buenos Aires para unirse a la famosa cantera de River Plate. Una que no ha parado de producir auténticos jugadorazos en los últimos años como Enzo Fernández, Mateo Retegui, Gonzalo Montiel y, por supuesto, Julián Álvarez. Ahí, Claudio se fue desarrollando como un mediocampista ofensivo, versátil, capaz de moverse en varias posiciones del ataque. Que destaca por su habilidad para asociarse con sus compañeros, su regate y un talento innato para marcar goles. Tratando de emular el estilo de juego de sus ídolos, Juan Per Quintero, Matías Suárez y, obviamente, Lionel Andrés Messi. Pero, por supuesto, es imposible hablar de Claudio sin que existan las comparaciones con el ícono boliviano, Marco el Diablo Echeverry. El parecido entre sus apellidos, así como en su ritmo y su espectacular pegada le han ganado el mote del Diablito. Después de 7 años de arduo trabajo y sacrificio, su momento por fin llegó. Claudio pudo debutar en la fecha 21 de la Liga de Argentina, en una épica remontada del millonario ante Instituto. En donde, además, se mandó una asistencia para poner el 3-1. Su enorme talento lo llevó a ser uno de los convocados por Diego Placente para viajar con la albicelesta al Mundial de Indonesia 2023. Un torneo donde no paró de demostrar que era un jugador distinto. Marcando un gol en fase de grupos contra Japón y otro en la goleada 5-0 Venezuela en octavos. Por fin llegó el partido que pondría todas las miradas del mundo sobre el Diablito. El partido contra Brasil en cuartos. En un partido antológico, Echeverry tomó el balón desde el medio campo. Y en el borde del área manda un derechazo que, desviado por un defensor, se vuelve inatajable para el arquero brasileño. Y que puso el 1-0. Pero la función apenas estaba comenzando. De la nada contra Echeverry al área y dejando tendido a dos rivales para marcar el 2-0. Y al 70 aprovecha una violenta contra para dejar desparramado al portero. Y con un ligero toque con la parte externa, selló la goleada. El niño de Chaco que jugaba en campos de tierra acababa de humillar él solo al rival histórico de su país. Es una locura lo que juega el Diablito Echeverry. Un talento que estamos seguros no tardará mucho en llamar la atención de los más grandes clubes del viejo continente.